Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor mutuo se practica no solo entre los miembros de una comunidad, sino también con otras comunidades cristianas. En este caso, la carta sí alusiona a las comunidades de la región de Macedonia. Así se evita que una comunidad se encierre en sí misma. Con el diálogo y la participación entre las distintas comunidades va creciendo el sentido de iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos todos a esta Eucaristía. Bienvenidos también a este mes de septiembre. El mes de la juventud. Rezamos por nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, estamos en el mes que le dedicamos a San Miguel Arcángel. Le pedimos esa protección especial para nuestras vidas. ser liberados siempre con la fuerza y la gracia de Dios. Mi homo el, quien como Dios. Al iniciarnos a Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, oré a Júbere con Jesucristo. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concedemos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Hermanos, acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno de sus obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con mis directivas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Resuena el mar y todo lo que hay en Él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor buen y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que resolviste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que escuchamos aquí en la Palabra del Señor. Es el famoso talento que recibimos cada uno de nosotros. Y decía muy bien la Palabra del Señor. Cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Aquí el siguiente lo que te ha llevado el cojín a lleva. Peñande yara o meena de Peñande. Nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra capacidad de trabajar, la voluntad, la capacidad de amar, de donarnos. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, todos tenemos lindos, lindos regalos de parte de Dios que son las cualidades. Pero atención, porque el Señor después dice, se va, viaja, pero después vuelve. Es decir, todo este tiempo que tenemos en nuestra vida. Este tiempo de la vida, que son bien contados, ¿verdad? Los días que el Señor nos regala. Voy a ir a la yeicota de Codugia Peari. 25 mil, 29 mil, 30 mil. Y ahí entonces miremos y digamos, todo este tiempo que el Señor me da para que yo pueda producir mis talentos, mis cualidades. A Niguey Andrés, Araíjina Peñande yara, a cada uno nos ha dado, así como dice, las capacidades. Quiere decir que cada uno es diferente y cada uno tiene que poner lo suyo en la comunidad para que pueda funcionar la comunidad. Si nosotros no estamos funcionando en nuestra comunidad, o mejor dicho, primero nosotros mismos, sobre todo desde Ezequiel, esa responsabilidad personal, y aquí también te está hablando de la responsabilidad personal, entonces después también sufrimos en la realidad colectiva, en la realidad de la comunidad. Y eso es lo que pasa, queridos amigos. No podemos separar ni dividir estos dos elementos. Mi responsabilidad, mi cualidad, mi talento tengo que poner, pero siempre es en vista de la comunidad. Es decir, la Cetendotara Moina, ser la Presidenta de la República, ser la Ministro, ser la Ogallara, ser la Tua, ser la C, etc. La Cetendotara Moina, lo que me corresponde verdaderamente, la cosa no va a funcionar en la comunidad. Si yo como hijo no pongo ese talento como hijo, verdaderamente, mi comunidad, mi familia, no va a funcionar. Cada uno tiene que poner lo suyo. Y fíjense, queridos amigos, por eso justamente dice que al final somos nosotros, o los que producimos y entonces aquí podemos recibir los frutos, cinco más te entrego, dos más te entrego. Pero no podemos entonces tener miedo y no arriesgarnos, todos, porque esa cualidad y esa riqueza, ese talento, solamente vos lo tenés. No podés guardarte, no podés ser egoísta. Opeá gola, y se aina ñandé, yara, apeala, ñandé, boesea. Quiere decir que este que recibió uno justamente, peñandeña y conteneda como comunidad, ñamó, puanjanguala, ñandéroga, ñandénetá, ñandérekoé, etc. Entonces, este se guardó por ser egoísta. Y ciertamente que arruinamos entonces la convivencia de la comunidad, porque no ponemos ese talento que solamente nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pidamos esa gracia entonces, abramos el corazón, seamos generosos, arriesguemos nuestra vida por el bien de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra iglesia, para que siempre practique la paciencia con los más alejados de la iglesia y de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que sean reconocidos por los frutos, por sus obras a favor de los demás, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y estén cimentados sobre el amor y la unidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que actuemos siempre con espíritu de bondad y de esperanza en todos los trabajos pastorales, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos, sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Señor, que en el sacrificio único de Cristo, te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros, y concede a tu iglesia los dones de la unidad, y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. bendito es el que viene en nombre del Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración, que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por el vero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el vero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corretero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Oración final Padre nuestro Realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia Y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador D хозя Lo que sea Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Que cante wr Que cante Sé Te doyo Apura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.